Suscríbete a nuestro canal, Bayron Castellón. Yo soy Alberto Rogama Moreno. Aquí se dedican más a la agricultura, se llama hortalizas, papas, repollos, tomates. ¿Esta comunidad cómo se llama? La Tejera. ¿Usted es nativo en este lugar? No, yo vivo en este lito. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir aquí usted? Tengo un año, estoy cuidando una quinta aquí. Bueno, aquí por ejemplo, donde cuido yo, que hemos sembrado como 500 palitos para, porque ahora hay una quebradita. Y es bueno porque a veces se secan las quebraditas y es bueno sembrar árboles. Y no solo sembrarlos, hay que regarlos y limpiarlos, porque solo siembra y los abandonan, se secan. ¿Cómo es aquí el ambiente en temporada de verano? ¿Aquí no se acorta agua? Se acorta, se acorta un poco. ¿Qué pasaría si decidiera agatar la de madera entre unos 10 años? Nos quedamos sin agua. Sí, porque la alcaldía también tiene que cooperar, porque... No creo que pasa que la alcaldía manda sembrar árboles, pero solo los siembran y los abandonan, no los cultivan, no es rica. Entonces no sirve para nada, se secan. ¿Esta comunidad, digamos, qué tipo de madera se encuentra? Sí, roble, pino, carbón, quebracho y otro árbol aquí que no le sé el nombre. Pero aquí han hecho un despale de bárbaras por la orilla quebrada y está pelado. Ahora están comenzando a sembrar palitos ya, porque yo les digo, ay, pero no entienden alguno. ¿A qué se debe esta tala de madera? Por vender madera y a veces para ocupar leña. Parece que como que la madera no funciona, no, dije, porque ahí cortan madera y quien le diga, nada. Yo les digo a esta gente aquí, pero algunos hacen caso, otros no. Digamos, usted recuerda el tiempo suyo, en su juventud, ¿cómo eran estos lugares aquí? Sí. En el caso de la arbolización, el agua, ¿cómo era? Abundado, yo me acuerdo, en Estelip, antes, era ese río, era lindo, pero ahora, si está más, solo a monte, pues, ahí, en Estelip, el río está seco. Y antes de ese río era frondoso. ¿En qué animales se conservan todavía aquí en esta zona? Aquí hay casi solo pajaritos, porque otros animales casi no hay. El río, yo de lo que estoy aquí no he visto ni uno. Creo que... O sea, a ver, yo creo... Casi solo pájaros he visto aquí yo. ¿No hay entonces que es el animales casi ahora? Puede ser que haya más para adentro ahí, pero a ver. Suscríbete en YouTube Bayron Castellón y en Facebook dale seguimiento.